Lo dejaron en la calle. Con el humano de entrada dices, está así porque quiere, porque no trabaja, porque es un flojo. O sea, hay un rechazo de entrada mientras te da... Sin conocer a fondo el caso. Pero de entrada el animal te da lástima. Estas personas muchas veces también dan lástima, pero hay un rechazo de entrada. Porque dices... Son como la escoria de la sociedad. Entonces cuesta más trabajo el atenderlo. Aparte de que la complejidad de atender a un perro, a la complejidad de atender a un humano, son totalmente diferentes. O sea, el trabajo que le tienes que poner psicológico, de muchas cosas. Que a un perro simplemente lo levantas, lo bañas, lo curas y dices, ¿quién lo quiere adoptar? Por eso, entonces, ¿qué haces con los humanos? No, no, es que hay que trabajar precisamente en la parte... Es un trabajo mucho más fuerte, mucho más complicado. Por eso yo aquí con el... ¿Qué se está haciendo al respecto? Exacto. Hay planes, hay legislación, hay búsquedas de presupuesto o de ampliarlo para buscar este tipo de ayuda social. Sí, aquí hay que también ser muy específico en este aspecto. La mayoría de estas personas traen ya mucho daño, tanto físico, tanto mental en algunos de los casos. Lo que nosotros hemos hecho y estamos haciendo en algunos de los casos, canalizamos a través del trabajo social y se llevan a cabo... Aparte de la atención social, se llevan a cabo estudios, se canaliza a la jurisdicción sanitaria del sector salud, hacer estudios. Hay que ver si está bien de sus facultades mentales en caso de no estar y que represente un peligro. Se hacen las gestiones para canalizarlo a la ciudad de La Paz, al hospital psiquiátrico o en su caso en Chametla. ¿Esto por qué? Porque requieren de un tratamiento profesional en estas personas. Es un riesgo que estén en la vía pública bajo esas condiciones y ese tipo de situación. ¿Por qué? Porque requieren su atención profesional para hacerle frente a esta crisis que ellos están padeciendo. Muchos de ellos, por las circunstancias que estamos comentando, acaban en esa situación. Entonces, ¿qué hacemos? Si se decreta que tienen problemas mentales o alguna deficiencia mental que representen un riesgo que requieran tratamiento, se canalizan a la ciudad de La Paz, al hospital psiquiátrico y a su vez o en su defecto al hospital de Chametla. ¿Para qué? Porque son personas que ya traen problemas graves y severos, hablando en el aspecto mental. Y que ahí entra el sector salud, ¿no? Es correcto, exacto. Entonces, tiene que existir una coordinación entre las diferentes instancias. ¿Para qué? Para que los beneficios sociales lleguen a este tipo de personas que estén padeciendo ese problema o esa enfermedad en algunos de los casos, porque lo podemos tornar así. Al final de cuentas, es un problema de salud pública. En cuanto al reporte, el C4, ¿qué es lo que recomienda a las personas que vean en la calle, personas en estas condiciones de no tener casa de calle? Lo que recomendamos es inmediatamente reportarlo a C4. Ya nosotros tenemos ahí un directorio para canalizarlo, ¿no? Dependiendo quiénes van a ir en primera instancia, siempre va a ser seguridad pública, dependiendo el tipo de reporte. Pero tienen ellos que verificar si la persona en qué condiciones está, para poder nosotros ya canalizarlo a otra instancia de esa manera. Eso es lo que recomendamos, es que reporten. Pero sí, más rápido que la otra vez, ¿verdad? Más rápido, sí. Ahí es... Ahora sí que volvemos a lo mismo. Nosotros como C4 atendemos las llamadas, pero a veces sí nos es imposible darle prontitud al reporte, porque no hay a quién canalizarlo debidamente. Se presentan situaciones muy diferentes. Ahora, lo que me llamó la atención es que fue una ambulancia privada. O sea, ¿cómo se trabaja esto? Porque lo sabemos cuando... Hablando ya de reportes al C4, que pues hay frecuencias intervenidas y que dependiendo de lo que suceda y quién pueda ser el afectado, pues luego viene el sonido de las registradoras, ¿no? En cuanto a los seguros y viene la pelea o la rebatinga de los hospitales privados. Sí, bueno, ahí este... ¿Cómo trabajan, eh? Porque viene la Cruz Roja en primera instancia o ese de quien está más cerca, pero creo que ahí hay un asunto que atender, ¿no? Porque incluso ya ha habido quejas a nivel consulado por abusos de hospitales privados a turistas. Imagínate nada más a los residentes. Sí, no, ya este... En primera instancia es Cruz Roja, ¿no? Tenemos muchas veces ahorita, de hecho, acabamos de tener una reunión con todas las empresas de ambulancias privadas. ¿Cuántas tendremos más o menos? Tenemos ahorita registradas alrededor de ocho empresas, de ocho empresas que están operando con ambulancias. Y hay algunas que tienen propio hospital y hay otras que únicamente tienen ambulancias para hacer los traslados a los hospitales. Hicimos esa reunión, se convocó, estuvo la doctora Podaca del sector salud, para instalar también ya lo del CRUM aquí en el municipio de Los Cabos. Y fue la reunión ahí en C4 y llegamos a ese acuerdo de comunicación, sobre todo. Aquí no es de que... Cruz Roja tiene pocas unidades y sabemos a veces se ocupan. Entonces, Protección Civil tiene creo que una ambulancia nada más aquí en... Pues sí, porque es todo un tema, porque cada vez es más extenso el municipio y para tener quién va primero y qué es lo que sucede ahí. Así es. No podemos nosotros estar dando aviso y que se dupliquen o tener tres, cuatro ambulancias en un evento, en un accidente de tránsito carretero. Entonces, sí, por eso fue que convocamos esa reunión, un servidor, y entre ellos estuvo ahí también Policía Federal. Y llegamos a ese arreglo de comunicación, más que nada. Pues vamos a conocerlo poco a poco en siguientes programas. Yo por lo pronto agradezco mucho. No sé si quieras concluir, Manuel, al respecto. Sí, Armando, así rápidamente, hablando de lo que comentaba Javier, lo enfatizabas tú. Nosotros nos estamos enfocando mucho en problemas preventivos. En este caso, hablaba yo del adulto mayor. En Cabo San Lucas acabamos de rehabilitar y aperturar la Casa de Día, cual era un edificio que estaba abandonado sin uso del 2008 a la fecha, y por iniciativa de la señora Presidenta, la señora Vianey Núñez de la Rosa, se llevaron a cabo acciones, diferentes actividades para recabar fondos, y ya tenemos operando la Casa de Día en Cabo San Lucas con mucho éxito. ¿Y a qué llegó esto? A que son nuestros abuelitos cuando se descuidan... Que cada vez son más, ¿no? Sí, exactamente. Y propicia eso. Bueno, no hasta los mismos ahora en el fútbol, ¿no viste? Esa escena muy conmovedora, ¿no? De que los futbolistas en lugar de salir con los niños ahora salen con... Porque cada vez son más y merecen todo el respeto y toda la asistencia, toda la atención. Y si los vas dejando solos, se van haciendo una automarginación y pueden concluir algunos en estos casos con los ejemplos que estamos platicando. Entonces hay que buscar cada quien desde su trinchera, de manera vinculada y coordinada, e ir buscando y amalgamando, aglutinando los programas para que los beneficiarios y los beneficios se vean entre los... ¿Algún teléfono, alguna asociación, alguna empresa que quisiera, pues, involucrarse en este tipo de labores sociales? Sí, ¿cómo no? Pueden hablar de 14-201-41 o inclusive... 14-201-41, aquí en San José. Así es, aquí en San José del Cabo, y si no, al 6-24-21-8-0068 en celular y estamos en la mejor disposición. ¿Tu celular entonces otra vez? 6-24, ya sabemos. Sí, 6-24-21-8-0068. 21-8-0068. Es el teléfono celular de Manuel Castro, quien es el director del DIF. Santiago, ¿algo que más quisieras agregar? Bueno, pues, nada más agradecer la invitación y hacer hincapié en lo que todo el tiempo vengo diciendo, hacer, bueno, sobre el prefijo 066, que ya entrando el próximo año, a partir de enero, ya tendríamos el 911, ya en función. Este, ya sería otro tema, pero sí hacer hincapié y cualquier, cualquier anomalía que usted vea en la calle, bueno, reporte la cuenta de confianza al 066. 066, vamos a seguir con este tema y otros similares. Javier, ¿algo al final de este tema? No, sí. A ver si más tarde podemos todavía reestablecer la llamada que se nos cortó y ha estado difícil la comunicación. Seguramente está en algún sitio difícil. Pero bueno, gracias por su presencia. No, gracias, Manuel. Y a Santiago Marroquín del C4.